Y sé que esta noche caerás en mi trampa mortal Voy a hacerte enloquecer, tu cuerpo empieza a temblar Y pides más, hoy vamos a ser Muerte, invadiendo tu ciudad Muerte, arrasando sin tierra Muerte, listos para golpear Nadie escapará Da igual el sitio y lugar Te voy a encontrar Ya no puedes escogerlo Hoy es un día especial Hoy tú serás Parte de mi piel Muerte, invadiendo tu ciudad Muerte, arrasando sin tierra Muerte, listos para golpear Nadie escapará ¡Gracias! 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 ¡Fuente! Muerte, invadiendo tu ciudad Muerte, arrasando sin piedad Muerte, mismos para golpear Muerte, arrasando sin piedad Muerte, invadiendo tu ciudad Muerte, arrasando sin piedad Muerte, arrasando sin piedad